Música Iremos a la plaza para dar batalla Si la cosa estalla, estaremos a la talla Si el costo es caribe, no tendremos cintura Daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta Listos y atentos a tus intentos De que en los sueldos no haya aumentos Si se le toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente Que las cosas que se lograron se van a quedar pa' siempre Repan que vos dejes, poco a poquito Ese ideal de transformarnos en Puerto Rico Y habrá un aliento que pasará a ser grito Que como pasó en Chile, va a ser algo inaudito No tendrás suerte, ni un poquito Porque no hay que dejar que sea un país solo pa' ricos Vamos a la plaza para dar batalla Si la cosa estalla, estaremos a la talla Si se pone caribe, no tendremos cintura Daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta Hoy 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 No tendré 2 4 2